Sí, creo que era algo así, como que un suicida, algo así. Obviamente por el golpe y toda la onda expansiva del explosivo, pues obviamente estamos muy lastimados. Ok, ya se ha hecho un traguito de su agua negra, para recuperar las energías y seguir adelante porque tenemos que buscar a Persever. Capítulo 6, en la hora más oscura. Ok, correcto, vamos a ver. ¿Para dónde vamos? A ver, no me puedo mover perfectamente bien. Ok, creo que es por aquí. Sí, obviamente hay muchos lastimados, sean guardias o los mismos enemigos, ¿no? Obviamente están sufriendo quemaduros como este. No sé por dónde me tengo que ir, no sé si es por acá. No, 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 por acá no se puede. Ok, por Dios, responda. Y sí, ya soy yo. Ay, le respondemos y no nos responde a ella, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están las cosas? Mierda. Ujule. Tanto para nada. A ver, venga, vamos, sigamos, sigamos avanzando. Sigamos avanzando. A ver, ¿este quién es? No, este es un guardia. ¿Me quito el transmisor o cómo? Ah, no, 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 me está revisando. A ver, ok, vamos, sigamos moviendo. Cuidado. Uy, avánzale, avánzale, avánzale. Ah, la, ese es el comunicador de... Es el comunicador de Sir Percival, ¿no? Craig, responda. ¿Dónde Diablos está? Todos. Sir Callaghan está vivo. Encuéntranlo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer un lado de todo esto. Ok, más fuerza, más fuerza, agarra, más fuerza. Ok, ujule, Sir Callaghan. Rayo, Sebastian. Sir Percival. La impotencia, ¿verdad? De no saber qué hacer y... El hombre del Cáncer Construjo. Haré esto solo. Diríjanse al consejo. Grae. Todo bien, Isi. Nos vería tiempo para la asociación. Me pensé a Sonabe Pum, Isi. Mis condolencias. Sir Percival era un gran hombre. Era el mejor. Me tomé la libertad de conservar esto. Sé que no es parte del protocolo. Que obviamente ya no se enteró de absolutamente nada. Ok, eso está muy bonito. Grae hizo. No se culpe por lo sucedido. Seguro lo superará. ¿Cómo podría? Él era mi mentor. Mi hermano. Lo fue. Preocúpese por las solemnidades que vienen. El resto puede esperar. Quedan demasiadas preguntas, Alastair. Encontraré respuestas. La muerte de Mallory será vengada. No albergue pensamientos oscuros de retribución. Ahí reside la locura. Vamos. El consejo espera su presencia. Lord Hastings está en camino desde la United India House. Desea agradecerle en persona que haya salvado su vida y la de las demás personas en esa nave. La United India Company tiene una deuda con usted. No albergue pensamientos oscuros de retribución 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 Gracias.